Vale, Manticore, Manticore, es que yo realmente, vamos a mirar el desierto, pero realmente en el desierto Manticore, eso te digo una cosa, no las he visto nunca, eh ¡Oh, dragón! ¡Oh, oh, oh! ¡Manticore! ¡Hey! Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos de nuevo, bienvenidos de nuevo a Ultimate Dino Series Continuamos con nuestra serie de Dinochetos, de más abundancia, ya lo sabéis Y luego toca colocar dos cartelitos más, dos personas más que ya muchísimo tiempo Uno de ellos es Kim Kao, que la verdad es que el tío lleva ya meses siendo sponsor de YouTube Y otro que también lleva muchísimo tiempo siéndolo es RRG, que también lleva un montón de tiempo siendo Suscriptor de Twitch, ¿vale? Así que, bueno, hay dos cartelitos más de la gente que está siempre ahí apoyando y dando caña, tíos Muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo y muchísimas gracias también por el apoyo que dais a la serie Es brutal, todo el mundo, eh, o sea, en likes, en comentarios, etc. Muchísimas gracias por ello Bien, vamos a intentar sacar el primer boss, ¿vale? El primer boss, 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 boss A ver, la cosa es la siguiente, tenemos aquí esto que es el Ascension Portal Y esto es lo que nos permite sacar los bosses, ¿vale? Aquí hay una esencia que es la esencia del Auromoder, ¿qué es lo que nos faltaría? A ver, tenemos, hemos cazado, el Titanosaurus Boss lo cazamos una vez El Kraken lo cazamos una vez El Hombre no lo hemos cazado O no recuerdo si lo cazamos, el Espino sea que no El Tercelato lo cazamos una vez, etc. Entonces la cosa es, eh, ¿cuál podemos...? Y la planta la hemos cazado, pero la planta no me motiva mucho para sacarla, como primera Podríamos intentar sacar este Que nos faltaría la esencia del Indominus y la esencia del Amanticore Si sacamos una... si cazamos hoy un Indominus y cazamos un Amanticore Podemos hacer el Boss, ¿vale? Porque además esencias tenemos, así que... Genial Vale, pues vamos al lío Vamos a ir para allá Tengo preparado todo, por cierto, por si acaso encuentro algo para tamear No sé que me compensa más Este Dodo Wirven ya lo dejamos leveado, ¿no? El otro día Este Dodo Wirven quedó... sí, quedó leveadísimo Vamos, 500k de vida 11.000... es brutal Como... como... este es la leche Vale, vamos a salir con este Que además era muy rápido Con lo cual no me causa ningún problema Y objetivo hoy encontrar Manticore Era el Manticore Indominus ¿Fuera qué era, no? O sea, Manticore Indominus No, Manticore y... Ahora me acuerdo, tío Y la acabo de mirar hace un segundo O sea, Manticore y qué más era, tío Ni de historia Esta no es mi base Mi base es aquella Está allí Hay un tío que se ha hecho una base igual a la mía Bueno, la única diferencia es que la suya está ordenada La mía está aquí, que parece... Bueno, la mía es que tiene muchos más dinos, la verdad La mía, si veis tirones, tíos Es que hay dinos aquí por un tubo, ¿sabes? Esto es la bomba Tengo que guardar un montón de ellos en Creopods, la verdad Para irme quitando la... la historia esta Que nos pedía, por ejemplo, el Triceratops Esencia de Brumbo Esencia de Indominus Indominus y cazamos el otro día a uno La esencia del Indominus no tiene que faltarnos, tú Brumbo Lo cazamos el otro día a uno O es que no lo puede... ¿Dónde le ha guardado yo la esencia del Indominus? Vamos, es que lo cazamos segurísimo, vamos Al 500.000% Es raro Indominus y Manticore nos pide Vale, no sé si... a ver si le he tirado yo sin querer, tío Posible De hecho, es lo más probable Que la hayamos tirado... la haya tirado yo sin querer Porque la verdad es que tengo más peligro Que no veas La cosa es clara Ahora tenemos que buscar un Manticore, tío O sea, el objetivo hoy es sacar el boss y poner la prueba, ¿vale? El boss Triceratops No es el mejor No es el mejor ni de lejos Pero como lo vamos a tener todos Ese me apetece bastante porque me ha hecho bastante gracia De hecho, no es de los más grandes ni de los más tal Pero me hace gracia el tema de los cuernos que lleva ahí puestos El tipo de montura que lleva Me hace gracia, me hace gracia ese boss Vale, a ver si... De hecho, he intentado, por cierto He intentado ver si podía romper un poco el mod en el sentido de... De lo que usamos y tal Las monturas de los Premium Balls que son estés Por ejemplo, este es un Premium Ball y este Pues no podemos chetarlas, ¿vale? O sea, he intentado ver si la podíamos romper Y sacar una mejor Pero no, no se puede, tíos No se puede sacar Así que... No... No lo intentéis Porque ya lo he intentado yo El tema de romper las monturas Y que me dé Blueprints y craftear otras Lo he intentado dos veces y siempre sale la misma montura, ¿vale? Así que nada Aquí tenemos... Esto no, esto es una base ahí que han hecho en la cueva Esta... A ver... Vamos para acá Aquí ni nada Aquí tampoco Buscamos Indominus y Manticore El Indominus otro día lo vimos en el Red Good No sé si os acordáis Que lo vimos en el Red Good del coleguita Estaba ahí súper tranquilo Un Premium Ball Y a ver si tenemos suerte Encontramos otro Dilei, Cody, ¿por qué? Si estás buscando, ¿por qué cazas? A ver, es muy sencillo, tío Eso lo explico Si no matamos lo que hay en el mapa No sale nada nuevo Y si no hay ningún Indominus salvaje en el mapa Por mucho que tú lo busques No vas a encontrar nada Tienes que cazar Para poder farmear Punto Esto de dar vueltas por el mapa Con la suerte o esperanza De que salga misteriosamente un Indominus Así no funciona, tío Muchísima gente se equivoca Mucha gente dice Cody, que no salen animales Es que si no los cazáis Si pensáis que solamente vais a cazar Lo que os interesa Vale el rollo No entendéis entonces cómo funciona, Ark Tenéis que cazar Para que salgan animales, tío Y así si lo entendréis Si no, complicado Por ejemplo Quitamos este Por lo mejor sale otro Zeni Dragon Pero a lo mejor sale un Raptor O a lo mejor sale Indominus Que estamos buscando Así que nunca hay que parar de cazar Mucha... Y también quiero comentar unas cosas Si veis tirones en el juego Tío, cuando estoy jugando Es que sinceramente Este mod tiene un defecto O una ventaja Una desventaja Cuando estás grabando Y un defecto Y una ventaja Cuando estás jugando por jugar Cuando estás jugando por jugar Va muy bien Que el mod sea ultra rápido Porque realmente Navegas Buscas por el mapa A una velocidad impresionante El defecto Es que va tan rápido Que da unos lagazos Brutales ¿Sabéis? O sea Brutales, brutales O sea Es impresionante Vale, vamos a ver Buah Pedazo macro Va a ser que se han montado aquí Con... También Indominus Y... Uy, Golem Todavía no he domesticado ninguno He hecho esa de paso Ahora que caigo Golem todavía no he domesticado ninguno Mmm... Es brutal eso No me he caído yo En ese aspecto La verdad A ver... Mira, esto es un boss titano ¿No? Esta es la casa de caos Creo Esta es la casa de caos Tiene un boss titano El boss titano Tiene ahí el de la metralleta Ja, 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 ja Se ha avanzado bastante Mira que es la casa más... Más suelta Mira, aquí tenemos la casa de Anita Vamos a visitarla Uy, por cierto, Anita No le he puesto el cartel La pobre Lleva ya muchísimo tiempo también ella A ver... Ostras Cargando muros, tío La base también está lista Te quedan tres días Para que desaparezca todo, Anita Está de vacaciones, creo A ver Si no, daremos el paseo siempre Por la zona del infierno Que yo llamo Que es el... Pues eso En la zona del desierto, ¿no? Que ahí es donde se es seguro Que hay un spawn muy grande de todo Vamos a quitar Y este griffin también Este griffin ahora será Nivel 800 800, lo que sea Pues ahí está Es así Vale, a ver Un terreno y rosa ¿Esos son indóminos? ¿Esos son alosaurus? No, son los dos alosaurus Son dos alosaurus Son dos alosaurus Vale, por aquí tampoco Vemos nada, tío Y no tengo suerte, eh Mira, está el evento De la erupción del volcán Ahora mismo tenemos La erupción del volcán Mira, mira, mira Hay una erupción del volcán ahí Oh, qué guapo, ¿no? Esto no lo había visto nunca Yo jugando a en Randall Con un montón de tiempo Es la primera vez que veo La erupción del volcán Qué guapo Oh, qué chulo, tío Sí, señor Wow Mira, mira, mira Ostras, qué chulo, ¿no? ¿Sale del volcán? Yo propiamente he dicho del volcán ¿O qué? Los meteoritos No sé A lo mejor me one-shotean ahora Sí, sé que sale de aquí Mira, mira Sale de aquí Qué guapo Ah, pues la primera vez que lo veo Este evento nunca lo había visto Me había que largar Porque no sé si me va a matar No me va a matar A ver si nos va a partir La cabeza a esta hora Vale, indóminos También puede ser una zona Esta muy de indóminos ¿No? A ver si tenemos suerte O encontramos alguno A mí que Ya a la hora que es A lo mejor Hay muchísima gente ya en el mapa Ya va a encontrar cosas Va a ser muy complicado Pero es lo que hay, tío Tenemos que intentarlo A ver Nada por aquí Nada por allá Nada, no tenemos suerte, tío No A mí que no va a ser nuestro día Creo que me faltaba Fijaos Creo que esencia de dragón Dragón cace uno una vez, ¿no? Dragón creo que cace uno Sí, dragón sí que cace Con lo cual solamente nos falta Esencia de voces El indóminos estoy seguro Que lo cace la otra vez, tío Es una paranoia El que me pide Ahora la esencia del indóminos Cuando vamos En el episodio entre Y vamos Que lo acabo de grabar Hace un segundo Que este episodio Lo estoy grabando Tras aquel Pues sé que lo cazado Vamos Es que no puede haber fallo ¿Sabes? O sea No podemos tener fallo En ese aspecto O sea No porque está equivocando Vamos Vale, por aquí nada Bueno, nada Seguimos dando vueltas Vamos a mirarle aquí A ver si me dice Que hay alguno Para saber que estoy buscando Estar fijándome, ¿vale? Indóminos Primero al indóminos ¿Hay alguno? Vale, hay uno salvaje Vale, con lo cual Podemos buscarlo Perfecto Pues vamos por él Vamos por él Y vamos a buscarlo A ver si lo vemos, tío Vamos Tanto él Como la Manticore Cualquiera que encontremos Mira, ese puede ser No, estos son T-Rexes Estos son T-Rexes, tío Me los cargo igual Limpiamos todo esto Limpiamos todo esto Me lo quito en medio Este también El pingüino también Pastillero Me lo quitamos en medio, tío Limpiamos todo Y renovamos un poco El spawn del mapa Que siempre le viene bien Renovarse A ver si limpiamos todo Por aquí Un huevo Ahí hay una cola Indóminos 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 Esencia Tengo la esencia del indóminos Sí, señor Solamente nos queda Para tener el boss La esencia del Amanticore, tíos Un Amanticore Y es nuestro Sí, señor Vale Pues vamos a guardar las potis Vale, vale, vale Es que ya estaba un poco cansado Tío, llevo aquí un ratazo Y no encuentro Un maldito indóminos Ya está No sé por qué limpio Porque realmente este El peso es infinito Vale, Manticore Manticore Es que yo realmente Vamos a mirar el desierto Pero realmente en el desierto Manticore Eso te digo una cosa No las he visto nunca, eh ¡Oh, dragón! ¡Oh, oh, oh! Manticore ¿Está doméstica? No está doméstica ¡Oh! Es casi nivel top, tío Me la cargo Me la cargo Esto es un sacrilegio Pero necesito la esencia, tío ¡Wow! Lo acabo de hacer Debería haberla domesticado, tío No sé Pero es que Necesitaba la esencia De la Manticore ¡Ja, ja! Hemos encontrado Esa la vez Y diréis ¡Joder, está preparado! Os prometo que no, tío Es brutal Lo así Ha sido Me ha doliado el alma Porque la Manticore Que yo tengo En base es peor Que esa Es una 900 O sea, le faltaba A 100 niveles Esta es mucho mejor Guau, cazar esto Es un fastidio, ¿verdad? ¿Me compensa cazar un Titanosaurus Vos ahora mismo En este mismo momento? ¿En lugar de sacar el Triceratops? Lo que sé Esto lo que voy a hacer ¿Cuánto había tenido este? Este, pues, de sobras, tío Este tengo que cargar de sobras Lo que pasa es que Vamos a estar aquí ahora Dos horas y media, tío Se hace muy pesado Cazar el Titano Con este bicho Este pega bastante más De lo que estamos acostumbrados A lo mejor se me hace más liviano Pero vamos Igualmente es una paliza Bueno, esto La verdad es que Con la armadura que tenemos Por cierto, me estoy dando cuenta La armadura, tío Llevo un rato Antes de hecho Lo estuve comprobando El tema de la armadura Esta de la Volcanic La que da los bosses Es brutal Porque Hace que directamente No No gastemos Ni comida Ni agua Prácticamente está Casi siempre al 100% Lo cual es brutal Y de hecho La stamina Es prácticamente igual Es infinita siempre Es impresionante, tíos Lo volvemos a curar de nuevo Ahí estamos He quitado la música Por cierto La música Con YouTube Cosa rara Ahí estamos Y seguimos pegando La colega Nada, pues Hombre Este pega es 170k Este la verdad es que Para los bosses Es mucho más cómodo, ¿no? Por eso los bichos Realmente no compensan Tanto subir de vida Es que realmente Los one shot No existen El único que te puede One shotar Es el espino Que realmente Es medianamente Medio que O sea El titano por ejemplo Y el resto de bosses Los puedes matar bien Lo único que tienes Que congredo Para el cooldown De la poti Los cazas Sin ningún tipo de problema Fijaos, eh 170k Mucho más cómodo Que el otro día, tío Vale, pues ahora Lo bueno Con la manticore Habiendo cazado La manticore Tenemos una ventaja Muy buena Es que Podemos sacar el boss ya El boss me han dicho Que hay un pequeño bug Veis, cuando invocas el boss El boss sale Donde tú estás Pero sale la persona Más lejana Respecto a donde estás Tú Vale Incluso si no estás Si no es de tu tribu Me han dicho No sé si será cierto o no Pero eso me escapa un montón Porque a ver si va a estar Aquí sobrevolando Por mi base Que por cierto es muy común Y se lleva el boss Y se lleva el boss por la cara Pero bueno Vamos a intentar sacar el boss Tricerato A ver si tenemos suerte Lo conseguimos sacar hoy A ver Si no lo sacamos En Troya Guau, que me he despistado Con la vida La vida no te puede despistar Con los bosses Te revientan A base de bien Este Dodo Wilben Este Dodo Wilben Es la leche, eh Llevo llamándolo Dodo Rex Todo el día a lo mejor Me da igual Alguien me dice El otro ya estuve en un vídeo Llamando Dodo A un Dilo Por tiempo Soy el amo supremo Para estas cosas, tío O sea, yo Para esas cosas Soy el amo supremo Vale Le quedan 4 millones de vida Este está a la mitad No creo que no me hace falta Tirarme otra poti Si se me hace falta Tirarme la poti Me la tiro Y me aseguro Ahí estamos Ya sí que lo matamos Ahí estamos Sí, señor Muy bien Se caza El Dodo Wilben Este Para los bosses Poca broma, eh Es muy bueno Me ha hecho falta otra poti más, eh Guau, cómo pega el titano, tío Cómo pega el titano Es brutal lo que pegan estos bichos Ahora sí que lo cargo Ya sí Gastar más poti Sí, cazao Muy bien Sí, señor Cazao Me ha dolido el alma Lo de la manticore Me sigo dándole vueltas Porque sé que esa manticore Era muy buena A ver Sé que era muy buena En estadísticas No lo sé Pero en lo que es Digamos Niveles Era muy buena Yo lo sé Sé que era muy buena Me ha fastidiado A ver Tenemos la placa Para sacar esto Me ha dado unos pantalones De 2.400 Eh, tal Y yo tengo de 3.500 No, los míos son mejores Los míos son mejores El otro día estuvimos Chetándolo de estos Básicamente rompiendo Y creándolos una y otra vez La verdad es que Es brutal Lo que se puede hacer Con el tema De romper los objetos Y crear engrams Es bestial Lo puedes chetar Hasta el infinito Vale, pues nuestro Fijaos 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 Como es el tema ¿Vale? O sea Fijaos Hemos pasado De buscarlo Durante todo el tiempo El Indominus Y la manticore Y han salido Justos Juntos Y algún mal pensado Dirá Eso está preparado Lo has soltado Tú Es que O de verdad que no O sea Es casualidad Tío Es casualidad Como también digo Que es casualidad Que hace un momento Tenía la esencia Del Indominus Y ahora no la tengo En base O sea Así He cazado el Indominus Por la cara ¿Sabes? Si no me lo habría Domesticado Bueno Ese Indominus No era muy alto Bueno Creo 900 y algo El cap de esos Son nivel Miri algo Con lo cual Lo ideal sería Lo ideal sería O sea Domesticarlo Del nivel cap Que tiene ¿No? Vale Ya estamos llegando A nuestra base Vale Tenemos que sacrificar Para sacar un boss Quitamos esto Lo hemos buscado En Indominus Hay que tener una Brumoder De nivel 1300 ¿Vale? Entonces En teoría Para sacar un boss Necesitamos A ver Que no sé cómo va esto Es la primera vez Que lo hago Es la primera vez Que lo hago Y a lo mejor La lío partísima Pero es lo que hay Vale Vamos a dejar este aquí Dejamos Este Megapithecus Vamos a dejarlo Por ejemplo aquí Y a ver De mi no hay ninguno Más por aquí cerca ¿Verdad? No Aquí no hay ninguno Más cerca Vale Perfecto Vamos para adentro Y vamos a pillar Lo que tenemos en base ¿Vale? Ay por cierto Todavía está aquí Igual Ya ha pasado Hemos estado 40 minutos Dando vueltas Vosotros lo veréis Mucho más corto el vídeo Pero la verdad Es que hemos pasado Un ratazo largo Pick up Ay por cierto A ver ¿Cuántas flechas Tenemos aquí? Tenemos 111 Perfecto Vale Está bien Vamos para acá Vamos a colocarlo aquí A ver A ver Para sacar un boss De estos ¿Qué te pide? Colocamos esto Aquí en el suelo Yo supongo Que no habrá nadie cerca Esperemos Abrimos el inventario Y para sacar El tercer atos Pide Vale Tengo que traer Las esencias a mano No las tengo cerca Voy a hacer una cosa Para que sea más cómodo Lo que voy a hacer Lo vamos a plantar aquí Para que haya dado mi base Y la vamos a pulear de nuevo Y ahora cuando la pule La saco otra vez Y ya está Vale Hago así Seleccionamos el boss Tres ceratos O el boss Al kraken Igual sacamos Y es lo mismo Los dos ¿No? Y es lo mismo Creo que es lo mismo Creo que Sacar el tercer atos Sacar el kraken No sabría que deciros No sabría que deciros O también te puedo sacar El titano El titano tengo la placa Una placa Un corazón Voy a sacar el tercer atos Tío No me la pienso más Terceratos Vale Esto está súper pillado Pick up Lo ponemos aquí Porque antes me decía Otras esencias Y ahora no me estoy Puedo estar diciendo Que no las tengo O sea, tal cual Esto tiene un rango De pica muy lejos O algo O algo pasa Porque no puede ser Porque dentro Lo hemos mirado Y me ha dicho Que tenía todo Vale Me dice que no tengo El de la Brumoder El Indominus El de Manticore El de la Brumoder ¿Qué hago así? Vale Aquí las tenemos todas Vale Sí se puede hacer este ¿Vale? Vale Y esto requiere Solamente esto No requiere nada más One In You will lose You primeval Must be inside Vale Esto lo creamos Esto lo creo El objeto Y ahora Esto lo pongo Dentro de mi primeval Y desaparece El primeval Y se crea El otro ¿Vale? Uuuh Brutal Vale, vale Vale, ahora no lo entiendo Bueno, pues esperemos Que no pase nada Esperemos que esté todo bien Y ahora que vamos ¿Eh? Tres Dos Sale Saldrá Domesticado ¿No? Oh, sí señor Domesticado Water Boss Boss Tío Con monturito y todo Y nos vamos a dar una vuelta Con unos treceratos Es muy lento No ha sido buena idea ¿Cuánto pega? Ostras No ha sido nada buena idea No ha sido buena idea No ha sido buena idea ¿Esto puede correr más? Vale Bueno, más o menos Si le sube velocidad Más o menos tal ¿Vale? Los primeros niveles Aquí no ha daño No ha nada Me ha ido a correr más Ostras tío Esto es muy lento Buah Aquí el zombie Vamos a cargarlos El zombie este Que sensación Me ha dejado Vamos 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 Lo hemos cargado El otro Y este Muy bien Ah, se me ha olvidado Pillar lo del Ah, se me ha olvidado Perdón Con la garganta Que la tengo que pillar Vamos a subirle vida Un poco Y vamos a subirle daño Eh Wow Que sensación más rara Me ha dejado esto Vale Escala muy bien en vida Cosa que está bien Y escala muy bien en daño No sé cómo va a ser De características Lo estoy probando Así un poco Yolo Bueno Si va muy bien Pegamos 165 Vale Es más fuerte Es más fuerte Un tier por encima Hombre Con la velocidad de movimiento Más o menos Nos podremos apañar Yo creo Hay que ver un pavo Creo Si hay un pavo ahí Hay un pavo y brontos O sea que Verdad Hombre Hay que tener en cuenta una cosa Este tío Pega Ahora puedo sacar El turtipester Este tío pega bastante Y hay que tener en cuenta Que no he sacado las pets Con lo cual Cuando tenga las pets Este va a ser un destructor Vale Le pego al pavo Sacamos ¡Ostras! Oye las pets ¿Qué pasa? ¿No las sacan? Ahí están las pets Ahí están con las pets Fijaos Fijaos con las pets Ahí con las pets Oye las pets Poca broma Pegando 80k Lo que pasa es que no vemos La vida del otro Porque el otro Está ahí bajo ¿No lo hemos cargado ya? Oye Pues pegan las pets Un montón Son unas destructoras Oye pues poca broma Entre pitores flotas Esto pega Lo que pasa es que Creo que no me dan la experiencia Si las matan ellas Con lo cual Para levearlo Creo que no compensa Para levearlo No me compensa Para farmear sí Para otras cosas sí Pero para levearlo no Porque Tengo la sensación de que Si le pegan el último hit Ellas Se va la experiencia De hecho creo que la he perdido Esa experiencia Pero bueno A ver Es un triceratops Es lento ¿Vale? No va a ser el amo supremo Pero bueno Es el primer boss que tenemos Tío ¿Lo que hay? Vamos a pillar la parte positiva Tenemos ya el primer boss Creo que lo siguiente Que le voy a subir ya Creo que con la vida que tengo Tengo bastante 700k ¿Vale? Vamos a ir ya directamente A la chicha Vamos a cargarnos aquí el colega ¿Tenemos más ataque? Vale Con el botón derecho Tenemos un ataque más rápido ¿Vale? Con el botón derecho Pega más rápido el colega Vale 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 Esto es bueno saberlo Ahí alguien te ha pegado Un flametazo De color azul ¿Ha sido eso? Ha habido un flametazo De color azul Tío Ah Este La glacial Este ¿Vale? Hemos sacado las pet Tío No me he dado cuenta Es con las C No las pet Creo Está probando los ataques A ver si había otro No con el X No hacemos nada Tenemos este ataque El botón derecho Es el mejor Creo para atacar Tengo que atacar un poquitín Más rápido que el izquierdo El izquierdo Tarda más No sé si el izquierdo Es porque parte piedra o algo No, no hace nada Este tío no farmea nada Vale Este tío simplemente pega Vale Vamos a ver si por aquí Vemos algo a lo que pegar Un dos Uh, mira Este dos no ha domesticado todavía Tío A ver si lo estaba pensando Digo, ese pobre dos Todavía no ha domesticado Ahora voy a echar en falta No voy a pillar el tema Del unicornio Un dragón aquí Para levear cosillas Ahí estamos Eh, que me estás quitando las cosas Tío, lárgate Pesado Es el pesado Se ha llevado todo mi loot Bueno, mi farm Mi leveo, vamos Pesado Tío, vete volando a otro sitio Pesado Vamos por aquí Tenemos dos nivelitos más Tenemos siete nivelitos Creo que van a ir puramente a daño Este tío no sé hasta qué punto puede llegar Vale Bueno, aquí por cierto Le estoy pegando aquí al lado de una base Yo espero que el titano este No le parta la base al pobre Donde le estoy pegando Pero bueno, lo que hay Ahí vamos Ahí estamos Muy bien ¿Cuánto pegamos? 190.000 Bueno, oye Vamos para 200k No está mal, hombre Es lo mismo que pegaba el griffin Diréis Pero oye Este no es el griffin Este, mira, mira La multidestrucción del dragón Tío Me ha limpiado todo el farmeo Que tiene por delante Lo voy a banear del servidor Diretamente lo vamos a echarlo Por joder Por joder El formigo Del leveo Vamos A ver si vamos por aquí Más cosillas Lo que pegarle Hostias, hombre Es que, claro Acabamos de salir también Es una cosa Que es una sensación rara Pero es que es normal Es que acabamos de salir De usar voladores Que vuelan súper deprisa Y cruzas el mapa en un segundo Y claro De pronto coges un animal terrestre Y dices Pues vaya tela, ¿no? No, pero este salta y todo O sea, salta No, hombre Una cosa que sí que es verdad Que este sí que va a tener Es que va a pegar muchísimo Con las pets Si las pets aumenta El porcentaje de daño Por el porcentaje de daño Que le subimos nosotros Esto va a pegar hostias increíbles Si las pets no aumenta el daño Igual que nosotros Pues no será tan cheto, ¿vale? Muy bien Guau, está limpiando muy bien el mapa, ¿eh? La verdad es que esto pega A un ritmo guapísimo, tío Sí, señor A ver ¿Qué tenemos más por aquí? Tres niveletos más Estamos ya bastante avanzados Vale, bueno Aún le falta bastante Yo creo, ¿eh? Sí, le falta bastante Pero bueno Ya tampoco A ver, tampoco le falta No falta ya mucho ¿Cuánto pegamos ya? Pegamos 206.000 de hostias ¡Oh, oh, oh! 206.000 de leche ¡Vaya, mía! Esto va a ser la leche Esto va a pegar hostias como panes Venga, vamos Adiós Guau, 206 Ahora pega saltitos Hombre, hay que tener en cuenta una cosa Que a mí Habría que sumar El daño del boss ¿Sabéis? El daño del aspecto Perdón Si salen pets de estas Poca broma, ¿eh? Podrías Además que tenemos muchísima vida Al daño que tenemos Quiero decir Si le sumamos el daño de las pets Destruimos literalmente Todo lo que se ponga por delante Lo cual es brutal A ver Vamos Vamos Ahí estamos Vale, aquí tenemos otro Este Creo que pegan igual los dos ataques ¿No? Voy a comprobar Este hemos hecho 206 Y con este pegamos 206 igual Sí, es lo mismo Es lo mismo Es que tiene dos ataques Con el click izquierdo y derecho Pero realmente Equivalen a lo mismo La única diferencia que es el derecho Tiene menos cooldown O sea, pega más deprisa Porque la animación es más corta Un carno Un carno 84 Pobrecito Este no sabe en qué me ha pasado yo Esto no lo he explicado En el temario Vale, aquí tenemos aquí Un ascension Vamos a una acción Vamos a reventarlo Hola Hola T-rex Mira, mira Voy a probar las pets Vamos a sacarla Es con la C, ¿no? Ahí con la C Mira, voy a dejar las pets pegar solas A ver cuánto pega Mira, mira Esto es lo que pega las pets Las pets pegan de 100.000, tío Es brutal Si ya sumo mi daño Ya fijaos cómo cae la acción Fijaos cómo cae la acción Mira, mira, mira Cómo cae Pum, pum, pum Y recordad que justo con el T-rex Tardábamos minutos en bajarlo, tío Con el T-rex Tardábamos minutos Es la leche este ticho El único problema es que Luego para volver a base Tienes que darte un pateo ¿Vale? O sea, esto es en plan Animal terrestre Es lo que hay ¿No? Pero bueno Luego al final Te digo una cosa Que luego al final La gente se acostumbra mucho A animar voladores Y es un fastidio Porque realmente te pierdes luego Otro rollo del juego, ¿no? A ver Voy a seguir tirando como para el pantano Y en el pantano El único boss que podemos llegar a ver Es el... Bueno, el único Se han visto varios Se lleva a ver el espino Pero el boss más común Suele ser el... Este ¿Cómo se llama? Lo diré Mira, tenemos un acimosasaurio Que esto lo hemos cazado poquísimos Y la verdad es que se cazan muy poco Vamos a cazarlo nosotros Yo sí tengo oxígeno Ah, pero yo no consumo Tengo el casco No consumo oxígeno, tíos Yo he vivido Vamos a darle aquí a caña A colega Fijaos 200.000, tío Lo reventamos Preno aquí Ahí le damos de nuevo Nada, lo reventamos Es comodísimo En comparación Yo me acuerdo cuando el tercer Lo cazamos con el primer rex Cazamos la misma vida Mira ahora ¡Guau! Destruido Adiós A pastar En la leche Es muchísimo más rápido, tíos Lo que pasa es que me falta todavía Para llegar al cap de experiencia Bastante O sea, me estoy arrepintiendo De no haber pillado El tema del unicornio Porque el unicornio ya estaría leveado, tío Creo que tengo un nivelito más para subir, ¿no? Creo que es un nivelito lo que tenemos No veo No me sale ningún nemplate Con lo cual Mal rollo En el tema de Encontremos algún boss Vale, tenemos dos niveles Van a daño puliduro Para que esto pegue más A ver ¡Mira, mira, murciélago! ¡Ja, ja! Que se come el diplodo caolus Vale, ¿cuántos hemos pegado? 214 El cap que tenemos es 214 Muy bien Ah, pues esto está muy bien Para bosses y eso Va a venir genial Mira qué guapo De colores era el Baryonyx ese Pero no, no vemos bosses Tampoco veo bosses cercanos No vemos nada Por aquí tampoco No, hoy no tenemos suerte en ese aspecto Bueno, aquí sí que vengo Para levearlo está bien Porque sí que es verdad Que se le vean bastante bien Estos bichos, ¿sabes? Y diréis ¿Cómo que se le vea bien? Porque hay muchísimos bichos cerca Y la verdad es que mola un montón Aquí te pones a pegar cabezazos Y vas matando literalmente ¿No? Casi Sobre todo los primal Hay muchísimos primal carquinos Y aquí hay un overspawn De hecho, diría yo Y aquí se farmea súper bien Y esto da bastante experiencia Pero bueno Si hubiera traído lo del unicornio Ya lo tendría leveado Pero bueno Son cosas que pasan No lo he hecho Y es lo que hay Aquí hay coes Mira, mira Pirañas La venganza contra las pirañas Tío, qué manera tengo las pirañas Qué fastidiosas son Son brutales Ahí nos lo cargamos Ahí estamos y listo Yo he tenido un teleport aquí Aquí lo dejé el otro día En esta esquina del pantano Porque cuando venga a levearlos Vuelvo a casa Lo vuelvo fácil, ¿no? Lo he dejado aquí en una esquina Que no molesta Y no está ni siquiera a mano Con lo cual se hace más práctico Ahí no molesta a nadie A ver Me tengo más daño Yo creo que con 700 y pico Vamos bien de daño, ¿no? Yo creo que necesitamos más La verdad Mucho más no creo que necesitemos La verdad A ver Le damos aquí ¡Bua! 218 cas Este es el amo ¡Uh! ¡Sí, señor! ¡Qué guapo, tío! ¡Cómo pega! ¡Bua! Vale, pues el primer boss Ahora la cosa sería Para asegurarnos Tendré que farmear yo elementos Y clonarlo ¿Sabéis? Para asegurarme que no muriese O sea Para asegurarme que no Si lo meto en combate Que no lo pierda Porque el siguiente combate Que tengo que cazar Es un bicho que no he cazado El siguiente combate Que tengo que cazar Es el del espino El espino Este Que tira cohetes Está muy guapo Es uno de los bichos Más chetos Que tiene el mod Y todavía no hemos cazado ninguno Y con este Mi interés de hacerlo Es que quiero con este El cazarlo Pero claro No quiero jugarme a perderlo ¿Vale? Que son muchas esencias Y demás Así que Quiero a ver si lo Lo cazamos ¿Dónde dejé yo el portal? Creo que lo dejé por aquí Aquí tengo mi teleport Este es mi pequeño teleport Para volver a mi casa La verdad es que Tenemos boss Tío Tenemos boss 13 ratos El primer pseudoboss Ya nos vamos acercando A lo que son los Lo que necesitamos Para enfrentarnos Los bosses finales Tío Ya probaremos todos Los pseudobosses De este tipo Y veremos a ver Cuál nos interesa más Para combatir Pero ya digo yo Este le falta todavía Por levear Le falta todavía Unos 4 o 5 niveles Por meter más o menos Y la verdad es que Va a ser genial Esto va a ser Un auténtico Máquina tíos Pues nada tíos En definitiva Lo vamos a ir dejando aquí Con nuestros bosses La verdad es que Están muy chulos Son increíbles Y es el primer boss Que tenemos en el tercer ratos La verdad es que Está genial Lo dicho Lo dejo aquí Espero que os haya gustado Espero que os haya gustado Como siempre digo Suscribíos a mi canal Si os ha gustado Dejar cualquier comentario En los comentarios Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Recordad tíos Que tenéis varias opciones Para apoyar al canal Si queréis La primera de ellas Es Somos Partner Con Instant Gaming Si vais a compraros un juego Tenéis abajo en la descripción Un enlace En el cual si compráis El juego Usando ese enlace Aparte de ahorraros unas pelas Estáis apoyando al canal directamente Y también tenemos un Patreon Podéis apoyar al canal directamente Desde un dólar al mes Como hacen muchos Muchos de los que ya estáis apuntados Muchísimas gracias a todos Por vuestro apoyo Nos vemos en el siguiente episodio De Ultimate Dino Serie